Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con todos los que vivimos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En ella presentamos cada una de nuestras intenciones particulares y comunitarias. Quiero pedir hoy al Señor por nuestra Iglesia local de San Cristóbal. Está cumpliendo hoy 101 años de haber sido diócesis. Oramos por nuestros obispos, Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, Nuestro Obispo Auxiliar, por todos los sacerdotes y laicos comprometidos en los diversos grupos de apostolados de las parroquias. Por el seminario, por las diversas pastorales de la diócesis, Cáritas, la Pastoral Juvenil, Infancia Misionera, la Pastoral Vocacional, la Pastoral Catequética, por todas las pastorales que crecen en nuestra diócesis. Pidamos al Señor para que nuestra diócesis siga creciendo en espíritu y verdad. Oramos por todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad, por las personas que vienen a este lugar a orar, por las intenciones de todos los que rezan el Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por los países que están en guerra. Oramos y pedimos al Señor. Pedimos para que nuestra Radio Natividad siga creciendo y siga anunciando la buena nueva al mundo. Pedimos por los frutos de la gran noche de luz, aquí en Radio Natividad pidamos para que con ello podamos disipar todas las tinieblas para que se acabe las celebraciones de la oscuridad y reine la luz en el mundo. Por la salud y recuperación de Norberto Tito Silva, Emilce Guerrero, Nancy Parada, José Ramírez. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Petra López Ramos, 13 años de su partida, por todas las almas del purgatorio. Y pedimos a San José la paz y el bienestar del mundo entero. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en cada una de las iglesias dispersas por el mundo, pones de manifiesto que la Iglesia Universal es una, santa, católica y apostólica. Haz que tu familia reunida en torno a su pastor, crezca por la predicación del Evangelio y por la Eucaristía, en la unidad del Espíritu Santo, para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Malaquías. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien, tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces, verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios, y goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la plaga barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acabarán por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro, No me molestes. No puedo levantarme a dárselos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O cuando pide pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Venimos escuchando de la liturgia del día de ayer a los discípulos quienes se despiertan en ellos el interés por aprender a orar como el Señor. Ver la eficacia de la oración de Jesús mueve a que los discípulos también quieran tener esa eficacia para orar. Y pues Jesús les enseña al Padre Nuestro una oración que todos nosotros, por lo menos, creo yo, por lo menos una vez al día, lo hacemos. Y bueno, hoy nos dice el Señor, ¿verdad? nos habla de esa insistencia para orar. Y dentro de esto pone una parábola. Un amigo que viene a medianoche a decirle préstame, por favor, tres panes. Un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y pues aquel amigo primero se niega, pero quizás la conciencia, el ver la insistencia del otro, hace como que, pues, ceda, ¿no?, a permitirle esos panes que aquel necesita. Y eso nos pasa a nosotros. Creo que todos hemos, o tenemos la experiencia de que cuando estamos en un momento difícil, de necesidad, sabemos a quién acudir. Sabemos que ese no nos va a defraudar. Sabemos que ese nos va a ayudar, nos va a cooperar para lo que necesitamos. Y ese ejemplo que pone el Señor, pues así como nosotros somos insistentes o sabemos, uno, a quién pedirle un favor, y dos, sabiendo y teniendo quizás la confianza, la tranquilidad para decírselo a esa persona, eso mismo quiere el Señor que nosotros tengamos con él. Uno, que tengamos confianza. ¿Cómo le pedimos nosotros al otro? ¿Verdad? Un favor. Bueno, de esa forma quiere el Señor que nosotros se la pidamos a él. Obviamente, algunos utilizan palabras, ¿verdad? Malas palabras, groserías. Epa, mire, présteme, ¿no? O mire, hágame un favor. Pero, obviamente a Dios lo que quiero dar a entender es que al Señor se le pide como cuando se le pide a alguien con toda la confianza algo que se necesita. Y fíjense en esto, porque, ¿qué nos desanima o qué nos aleja de no pedirle al Señor? Lo que le estaba pasando, ¿verdad? En lo que pasó en la primera lectura. En la primera lectura, dice la lectura, entonces verán, dice, la diferencia entre los buenos y los malos. Dice, ustedes se han ofendido con palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? ¿Y qué es lo que ha sido ofensa para Dios? El creer que hemos pedido lo suficiente, en que hemos sido insistentes, y terminamos, como Dios no nos da, terminamos reclamándole a Dios. Incluso, llenándonos a veces hasta de envidia, mire aquel, aquel no reza, aquel no va a misa, aquel no se confiesa, aquel es malo, y recibe más que yo, eso es injusto. Y mire lo que dice la lectura el profeta Malaquías, entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no le obedecen. Ver la diferencia. ¿Cuándo esperamos ver nosotros la diferencia? Pues cuando somos pacientes, cuando somos insistentes, cuando somos constantes en la oración. Por eso, aquel hombre, aquella parábola que utiliza el Señor, ¿verdad? si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Ahora, no es que Dios nos da porque se cansa de nuestra insistencia, porque nuestra insistencia le parece a Dios un fastidio. No. Dios lo hace por amor. Si lo hace uno que se cansa para quitarse el otro de encima, ¿cuánto más no lo va a hacer Dios? Porque Dios tiene una gran diferencia en nosotros de que no se cansa de nosotros, Él se complace en nosotros. ¿Pero qué quiere el Señor? No es que sí le roguemos, pero que nuestra oración sea constante, que no andemos ya pidiéndole un, dos días y ya estamos cansados de pedirle a Dios. Es que Dios no me escucha, Dios no me atiende. Ah, a los otros sí le da, a mí no. No, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, sepamos pedir con paciencia. Puede ser, sí, con insistencia. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esa actitud porque, miren ustedes, una de las cosas que denuncia el profeta Malaquías es que pues hizo, Dios hizo reconocer al otro en qué le han ofendido. Y yo considero que eso es lo que nos dice el Señor. Sí, Señor, creo que no me lo has dado porque no me lo merezco. ¿Por qué he sido injusto contigo? ¿Por qué te he reclamado? ¿Por qué cuando otros me han pedido yo no he dado y yo te estoy pidiendo? Por eso, queridos hermanos, nos invita el Señor a que todo lo que pidamos al Señor pidámoslo con fe. Pero una fe con obras, una fe con obras significa pues si yo le estoy pidiendo a Dios, fíjense que cuando le pedimos a Dios, Dios da por medio de otro. Cuando una persona está pidiendo en un semáforo un niño que está limpiando los vidrios del carro y está pidiendo, ese niño seguro le pidió a Dios que le fuera bien en el día, ¿verdad? Bueno, y Dios, ¿cómo se manifiesta Dios en darle a ese niño? Cuando usted fue el que le dio y no le negó. Pues así hace Dios. Dios nos da a cada uno y no nos va a dar pues a lo mejor él haciéndose presente como cuando usted le dice, mire, llévele esto a alguien. ¿Sabe que el que lo lleva no soy yo el que lo estoy regalando? Es el otro. Así hace Dios. Somos mensajeros para dar y cuando damos recibimos de Dios, damos de parte de Dios y cuando recibimos, recibimos del otro, de esa persona pero como mensajero de Dios. Así que nos dice el Señor, demos, reconozcamos las veces en que no hemos dado y ahí es donde vamos a darnos cuenta por qué no hemos recibido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia, especialmente por nuestra Iglesia local de San Cristóbal que celebra hoy su 101 años de fundación de elección canónica. pidamos al Señor para que como Iglesia sigamos creciendo en espíritu y verdad, roguemos al Señor. Y lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestros obispos, Monseñor Mario, Monseñor Juan Alberto, por sus intenciones y la de todos los sacerdotes de esta Iglesia para que sepamos guiar al Pueblo Santo de Dios siendo conscientes de que en nosotros mora el Espíritu Santo y Él actúa en medio de su pueblo. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que la sociedad vea en nuestras obras el rostro de Dios. Roguemos al Señor. En lo que dimos, Señor. Por todos nosotros para que seamos capaces de dar lo que el otro necesita para que lo demos en nombre de Dios y así recibamos de Dios lo que también necesitamos. Roguemos al Señor. En lo que dimos, Señor. Por todos ustedes que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad, por los que vienen a esta Casa de Oración, por la paz de Israel en Jerusalén, por todos los países que hoy viven la guerra, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por la noche de la luz, pidamos para que esta celebración mueva los corazones a celebrar la luz y no la oscuridad, la muerte. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Y por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, en especial el Padre Stephen Harnley, Monseñor Romén de Moncada, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Petra López Ramos, 13 años, que hoy cumple 13 años de su partida, por Zayda Cárdenas, por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, guía nuestros pasos por el camino de la paz, condúcenos hacia fuentes tranquilas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. presentamos ante este altar el pan y el vino. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos celebrando te pedimos Señor que tu iglesia haga llegar a todos los hombres los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes En todo nuestro vivir Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú nunca nos dejas solos Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado de la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el Papa Francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y las discordias instrumento de unidad y de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invoquemos Padre te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz está Jesucristo el cordero de Dios él es el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo custodie guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan quienes nos siguen por la radio les invito a orar a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén amén tanto amor como Dios y para que todo aquel que crea en él no muera no muera más tenga vida eterna tanto amor y para que todo aquel que crea en él no muera no muera más Dios está vivo su sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente y Dios es real y yo le adoro reverente allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por escuchar tantas veces nuestra insistencia oración damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias acudo a todos ustedes para pedir la ayuda el granito de arena para las obras de nuestra parroquia sagrado corazón de Jesús en la castra estamos levantando un proyecto de columbarios consultorios médicos y Dios mediante también la la nueva la remodelación de la iglesia la fachada de la iglesia y para ello estamos llevando a cabo una rifa con el apoyo de grupos de apostolados del consejo económico para recaudar estos recursos la rifa es de una moto cero kilómetros o mil dólares y algunos premios especiales algunos electrodomésticos aquí en la oficina aquí en radio natividad tenemos a disposición algunos boletos quien desee por allí pasar y acercarse y colaborar lo agradecemos con todo el corazón esa generosidad de ayudar a la iglesia en sus necesidades estos consultorios médicos estos columbarios y la iglesia la remodelación no solamente es beneficio para los que están alrededor sino para todo el que quiera recibir estas ayudas pueden hacerlo también quiero uniéndome a esta bonita intención de la gran noche de luz en radio natividad primero más que pues animarles yo quiero ayudar a pedir que ustedes ayuden a que en nuestras escuelas no celebren nada del Halloween muchas de nuestras escuelas se prestan para eso y a lo mejor por ignorancia pero de que adornemos la escuela de que mandemos a los niños con disfraces a la escuela si la escuela le pide eso disfrace al niño pero vístalo de un santo vístalo de un angelito mejor vístalo del beato José Gregor Hernández de una santa religiosa la madre Teresa qué sé yo tantos santos que hay y es más fácil buscar el traje de un santo que los trajes que piden para celebrar el Halloween no entonces no hagamos que los niños se presten para eso por eso celebramos la noche de luz pero no solamente que natividad se muevan a celebrarla sino que de nosotros desde nuestras casas evangelicemos desde nuestras escuelas les enseñemos ojalá que eso le hablemos a los padres para que yo sé que ellos lo hacen pero de que puedan incentivar promover la santidad y no la muerte en nuestra parroquia y no quiero presumir pero pues estamos organizando para que esa última semana de octubre que es donde se busca celebrar y no solamente con fiestas sino con brujería y santería estamos promoviendo celebrar la misa en todas las escuelas para opacar esa fiesta pagana y mundana y celebrar la santidad así que en las escuelas promuevan verdad la santidad promuevan mejor un rosario promuevan una actividad bonita de santos que haya un desfile de santos de los niños que imiten a los santos y que conozcan la vida de los santos decimos gracias señor gracias gracias maría gracias oremos señor que en la comunidad cristiana de este lugar se mantenga siempre la integridad de la fe la santidad de vida el amor fraternal y la religión auténtica y ya que continuamente la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo no dejes de guiarla y de protegerla por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con el compromiso de dar para recibir de dios podemos ir en paz en paz eres tan sencilla como los de amanecer eres tu maría fortaleza de miseria tú eres flor eres del señor Te dejaste acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor como tú Para amar en las manos del Señor como tú Como tú, como tú Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén